La bruja Yaga de Liliana Sineto Era hace una vez una niña que vivía con su padre y su madrastra. La madrastra no la quería y la trataba muy mal. Un día el padre se fue de viaje. La madrastra quiso deshacerse de la niña y la envió a casa de su hermana a pedirle aguja e hilo para hacer una camisa. Pero la niña sabía que la hermana era la bruja Yaga, pata de hueso y fue primero a ver a su verdadera tía, la hermana de su padre y le contó que su madrastra quería que fuese a la casa de la bruja a pedirle hilo y aguja. La tía le advirtió En la casa de Yaga hay un pino que querrá pincharte con sus hojas. Ponle una cinta de colores para adornarlo. A la puerta que rechinará y se golpeará, ponle un poco de aceite en las bisagras. Al perro que intentará morderte, tíralo un pedazo de pan. Y al gato que tratará de arañarte, dale un poco de jamón. La niña le agradeció los consejos a su tía y se marchó. Poco después llegó a la casa de la bruja Yaga, pata de hueso, que estaba tejiendo y le pidió hilo y aguja. Pasa, pasa querida, le dijo la bruja. Mientras buscó el hilo y la aguja, siéntate un ratito y teje un poco. La niña se sentó a tejer y la bruja fue a calentar el agua. La niña le dio jamón al gato y le preguntó cómo podía escapar. Toma este peine y esta toalla y corre, le dijo el gato. La bruja te perseguirá. Apoya tu oreja en la tierra y cuando sientas que la bruja se acerca, arroja al suelo la toalla primero y luego el peine. La niña tomó la toalla y el peine y empezó a correr. El perro intentó morderla, pero ella le dio pan y la dejó pasar. La puerta quiso cerrarse, pero ella le echó aceite en las bisagras y la dejó pasar. El pino trató de pincharla con sus hojas, pero ella lo adornó con una cinta de colores y la dejó pasar. Cuando la bruja se dio cuenta que la niña había escapado, se enfureció con el gato porque no la había arañado. Nunca me has dado ni un hueso, le dijo el gato, y ella me dio jamón. La bruja, cada vez más enojada, retó al perro y a la puerta y al pino. Nunca me has dado ni siquiera leche, dijo el perro, y ella me dio pan. Nunca me has aceitado, dijo la puerta, y ella aceitó mis bisagras. Nunca me has adornado ni con hilo, dijo el pino, y ella me puso esta cinta. La bruja furiosa persiguió a la niña, esta apoyó la oreja en la tierra y sintió que Yaga estaba cerca. Entonces arrajó la toalla al suelo y la toalla se transformó en un río tan ancho que la bruja le costó mucho trabajo cruzar. Y luego continuó persiguiendo a la niña, esta volvió a apoyar la oreja en la tierra y sintió que Yaga estaba cerca. Entonces arrojó el peine al suelo y el peine se transformó en un espeso bosque con árboles tan altos que la bruja perdió de vista a la niña y esta pudo escapar. Yaga furiosa volvió a su casa. Mientras tanto la niña corrió y corrió sin detenerse. Su padre había regresado del viaje y estaba muy preocupado por ella. Mi madrastra me envió a casa de la tía a pedirle hilos y aguja para hacerme una camisa. Pero la tía era la bruja Yaga y quiso comerme. Y la niña le contó cómo había escapado. El padre se indignó al escuchar esto. La madrastra fue enviada a prisión como castigo por su maldad. Y el padre y la niña siguieron felices. Y colorín colorado, esta historia de la bruja Yaga se ha acabado. ¡Suscríbete al canal! Gracias.